Amiga, déjame decirte todo lo que siento Que ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga, muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel, amor Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento Lo mío es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio ya te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y me vas, tiene tu nombre Enredado en mis temores Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento Lo mío es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio ya te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en mi vaso tiene tu nombre Enredado en mis temores Si accedieras a mis reclamos Aunque fuera por solo una vez Te enseñaré lo que es amor Y quemaré tus entrañas Te enviciaré de mí Con mis actos de placer Te enseñaré lo que es amor Me dejaré Storm Me dejaré Me dejaré Me dejaré Gracias por ver el video.